Dios y Patra, buenos días. El Departamento de Policía Meta se permite informar que el día de ayer a eso de las 19 horas se presentó un homicidio de tres personas en jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, vereda Puente Arimena, tres horas y media en referencia al casco urbano. Estas personas se estaban desplazando en un vehículo interdepartamental. Cuatro individuos que se movilizaban en motocicleta los bajan y sin mediar palabra los ultiman. Inmediatamente el personal de la seccional de investigación criminal, con el acompañamiento del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se desplazan al sitio con el propósito de realizar los actos urgentes y el levantamiento de los cadáveres. En este momento se están haciendo todas las verificaciones del caso, tomando testimonio y también solicitamos a la comunidad en general cualquier tipo de información. Nos la informen oportunamente al 123 al 322 439 6680 o al correo fuentes raya demet 5358 arroba gmail punto com. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas y resaltamos nuestro compromiso con el propósito de establecer la situación real que condujo a la muerte de estas personas.